Está buena la bolsina y que Dios te cuide y te proteja y que se te siga como bien el corazón. Vaya a recogerme eso. Por favor. ¿Y por qué se lo voy a recoger? Vaya a recogerme por favor. Porque la basura de ahí no se tira. No se tira ahí. Por favor. No se tira para nada. Oye eso, por favor. Mira a donde lo voy a tirar. No se tira. Ya tengo que ver. Hasta ya lo voy a tirar. Una sola patada le pegó, mira. Una sola patada le pegó, ya está bien muy bien. Se lo destapan, lo apachan de la basura. ¿Ya viste el carro? Lo apacho, pero mira, no se tapa. Lo pone al suelo y lo se para encima de él. ¿Se paro? Encima del humo. 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 Así. Y lo voy a dejar a la basura. Ah. ¿Y por qué no lo...? Y ahí se quema. Y ahí se quema. ¿Qué pasa? Lo apacho. Lo apacho para que se caiga el resto de agua. Y luego se quema. Y luego se quema. Ajá. Así es. Mira. Esa cala. Es que... Es nuevo para mí. Es usted. Es que... Yo nunca había tirado una basura así. Solo una patada. No sé que ella solo saca la basura patada. No. Es que... Es que... Es que yo me refiero que... Yo sí tiro los humos en mi casa. Van así. Los de caigan. ¡Pum! No, los de caigan no. Siempre está el basurero. Y ahí se le prende huevo. Pero siempre hace... Hace... Pero aquí no es igual. Si explota, pero... Buscarla. Pero aquí no es igual. Pero... ¿Por qué? ¿Qué piensa usted que sea eso que solo tiran la basura? Solo así, don Fernando? No está bien, hermano. No está bien, hermano. No está bien, hermano. No está bien, hermano. No, porque... No, porque... No, porque... Le voy a decirle que si ella... Hace así con la basura... Estirarla así a patadas... Al tener su marido a patadas la va a agarrar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo así? Carla. Pio, si no le juegas. No, no pesa. ¿Cómo así? Que yo voy a agarrar. ¿Vas a agarrar las patadas a mi marido o mi marido me va a agarrar a mí? No, vos vas a agarrar las patadas a tu marido porque como tiraste el tambo así vas a agarrar a tu marido, don Fernando, así lo entendí yo, ¿es cierto o no? Sí, eso es lo que no queda don Fernando, que tal si vas a agarrar a tu hijo, ¿no? Ah, ya lo entendí. A mí me van a agarrar las patadas, a mí, ay Jesús, ya no vuelvo a hacerlo, dije yo. Por favor, ya no lo hagas. Ah, bueno, muchas gracias don Fernando por mi consejo. Aunque, aunque... Se le agradece. Aunque lo ríean, aquí estamos todavía nosotros así, ¿verdad? Porque es libre el campo, ¿verdad? Sí, es cierto. No que bote o bolsa, ¿verdad? Pero hay muchas patadas que sí, su bote y su bolsa. De ahí pasa un camión, pero como aquí no hay camión que recoge la basura. Es cierto. Todos los juegos y ya tú. Ya me dan unidad de camiones para sacarlos uno cuando se está enfermo. Sí. 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 Ya ni hay camión. Sí. Llena de ambulancia y no hay camión. Aquí ni ambulancia hay. Pero ni en los centros de salud ya no hay medicina. Ahí está mucho. Con ti más ambulancia. Mucho menos la basura de camión. Sí, hombre. Ajá. A ver. Es que yo sabía esto. ¿Verdad que sí? Pero poco a poco yo de eso sé decir, de que uno todo el tiempo vive aprendiendo. Ajá. La vida se trata de aprender. Sí, claro. Sí. Sí. Tienes que aprender pues. Sí. Y no va a pensar porque tengo un machete aquí y digo yo voy a sacar los aplanados. Ven como no. Por ahí andaba haciendo unas vainitas. No. No. Esa es la costumbre de ustedes entonces. Sí. Más que todos ustedes están acostumbrados que no se tira así a patar el tambo o basura. No, no. Ajá. Es que en cada casa tienen su forma de cómo queman la basura. Sí. Y hay casas que no tampoco. Ajá. Que la enfierran. Hay casas que enfierran la basura. Ajá. Es que principalmente esos yumbos. Esos yumbos. Ahí dice reciclame. Ajá. ¿Verdad que sí? Son reciclables. Pero yo le pongo un quema. Ajá. Quema. Quema. Es por eso porque si uno lo deja solo así. Esos no pasan años. Sí. No, no sé. Es mejor apachar chas con la basura en fuego. Pero en mi caso siempre lo quemaba y normalmente hay un comprador de yumbos. Ajá. Pero la cuestión es de quemar lo que cuesta juntar con lo que le paga a uno. Sí, eso decía. Un gran yumbón. Sí. Sí. Ay, Dios. Y cuesta juntar y un gran bol que le paga la basura. Para los cinco pesos. Cinco pesos. Así que Carla el día es que... Tal vez va. Perdón. No me hiciste. No me vaya, Carla. Ya me mojó mi Wrangler. Vaya, Carla. Tengo que hacer otro limpio por ahí. Que me lo laves vos. Sí. Sí, yo me lo laves. 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 Vaya, Carla. ¿Vaya, Carla? Queda viendo todo. Vaya, te lo lavo. Pero no lo quiero manchado de cloro. Vaya, Carla. Pero si no voy a usar cloro. Solo voy a usar jabón. Y cepillo, va. No lo quiero todo manchujo. Jesús santo. Sí, es que... ¿Y cómo le vas a hacer así vos, Carla? Que no lo quieren majú. Ya no sé. Pone majú con la mano, entonces. Palos. Pero así con la mano no sale el chuco. Ajá. Pone todos palios. Entonces sí, ¿cómo hay que lavarlo? Entonces... Tú lo vas a estregar. Si usted me va a lavar el pantalón, tampoco lo quiero que me lo vaya a mojar. Eso está complicado la cosa, mi nano. Limpio quiero el pantalón. Voy a comprar otro nuevo. Otro nuevo. Ajá. ¿Cómo le va a hacer, Isabel? ¿Me lo va a lavar va? Sí. Pero no lo quiero mojar, le digo. Entonces, ¿cómo se va a lavar? No lo sé. ¿Cómo le va a hacer? Pues si vos lo... Voy a comprar otro nuevo. No, es tan sencillo. O si es. ¿Quieres que le diga? O si es, digamos. ¿Me lo va a lavar? Ajá. Pero no quiero mojar el pantalón. Entonces mejor solo me lo quito y lo va a tender al sol y no lo va a lavar. Ajá. Pero está sucio. Pero yo no lo quiero mojar. Solo así nomás lo haces, dice. Alguien tiene que tener una opción. Ajá. Yo no entendí, pero... Se bañó. ¿Qué tal, Dani? Dani. Quiero que me lave el pantalón. Ajá. Pero que no me lo vaya a mojar. No lo quiero mojar. Ajá. El pantalón. Ajá. O sea que solo quiere que no va a tirar la pita y ahí se quede. Ajá. Pues sí, porque está lleno que no va. Bueno, todo está bien. Dale algo antes de... Ah, es el pantalón, va. Bueno. Ya lo va a tender y ya. No lo mojo. Ajá. 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 Pero si la puse a bajar libros. ¿Cómo iba a lavar el pantalón sin mojarlo? Sí, sí, sí. Yo pensé que... Mire, pues yo había entendido diferente. Ajá. Porque ya que no lo quería mojado, era cuestión de tenderlo, lavarlo, tenderlo y esperar que se secara. Sí, darse. No, es un gran proceso. Ajá. Es un grande. Ajá. Ajá. Para que se seque, que se lo debo. Cabal. Ajá. Para que se canse. Yo también así pensé, como dijo, quería el lavado. Pero no mojado. Entonces yo lo lavo. Y que lo deje seco ya seco, se lo entrega. Y mire, Dani, le está poniendo atención así. Así es, ¿verdad? Ajá. Ajá. Vamos a la cámara, ¿está bien de ver? Dani. Mira. 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 Ese es Dani. Ya huele. Ya huele. Ya huele. Ya huele el Dani. Ya huele. Uy. Y se le queda viendo a la gran tía Tona. Muy bien. Tío Nene. Queda viendo. Dani. ¿Cómo está Dani? Sí. Va. Va, Dani. No, Dani. El escubido. El escubido de papá. Hola, tía papá. Hola, tía papá. Hola, tía. Ay, ay. Por los chuchos, sí. Por los chuchos, sí. Por los chuchos, sí. Por los chuchos, sí. Fírum. O sea, por los fírum. No, pues gracias por la visita de la tía Tona. Ajá. Por venir a compartir un poquito así. Un poquito de... De humor, ajá. Ajá. De humor. Y aprender cosas nuevas también. ¿Verdad que sí? Sí. O sea que ahorita aprendiste cosas nuevas? Sí. No le digo, pues. Mira, y apenas un ratito has estado aquí. Carla. Y apenas un ratito has estado aquí. Imagínate, estás todo lo bien. ¿De usted aprendiste también ahorita? ¿Algo? Sí. Ajá. Que la basura la saca patadas. Eso va a ser tan yo. Sí. ¡Sí! ¡Sí! ¡Cómo va! Y si un montón de basura es, ¿cómo lo hace? Pues ahí, Carla. Recogerlo con mi mano. Echarlo a un recipiente ahí. Ah, ya, ya. ¿Para quemar? Yo pensé que es para estar acá. No. Yo los Jumbo sí los agarro porque a mí sí me gusta jugar pelotas. Ajá. Ajá. Así se lo van a enderezar. Ah, sí. Es que a ella le gusta jugar la pelota. Pero no puede tener nada. No tienes pelota, Canche. ¿No tienes pelota vos? Sí. No me acuerdo ya tiempo. Si estabas jugando. Después de que un cordón enero ya no se jugó. ¡Bien! Yo vi dos. Sí, porque si no la carne estaba jugada las pelotas. Yo vi dos. Ajá. 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 Un negro agarro. Yo creo que negro agarro. Sí. Valendo que nosotros en mi escuela teníamos un equipo para jugar pelotas. Ajá. O sea que estuvieron junto con Elena. Sí, yo sigo junto con Elena. Ajá. Puchica. Y nunca sabían si iban a ser con cuño. No. Sabes. No se sabe. No se sabe. Ajá no se sabe. Si puede no se sabe. Ajá. No se sabe todavía. Ajá. Con cuño no que no vivimos juntos. Con cuño no. Sí, sí. Porque con cuño es donde ya viven juntos. Quisiera. 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 A ver con mi otra cuñada sí son con cuño. Ajá. Con Elena. Elena y la otra. Lo único que dije es que estudiamos juntos. Estudimos nuestro equipo de jugar pelotas. A mí sí. Yo soy sincero de decir que a mí sí me gusta jugar pelotas. Me gusta. Sí. Ajá. Ajá. Bueno. Así es. Yo también tengo mi equipo. Tenía mi equipo pero aquí en el campo. Ajá. Yo también tenía mi equipo pero en la casa. Yo venía los domingos a las 3 de la tarde. Bueno pues amigos vamos a dejar este video acá. Espero que les guste. Bendiciones para todos. Y nos vamos a despedir acá. Bendiciones para todos. Adios. Adiós. 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 Adiós amigos. ¡Gracias!